La primera máquina que conozco de hace, pues como 35 años, fue el Space Invader. La primera impresión fue entrar en un bar, ver una máquina cuadrada, echar una moneda de 5 duros, que en aquella época para mí era como algo impensable, había que esperar a tener algún acontecimiento para recibir 5 duros y ver cómo con dos botones, porque todavía no existían palancas, máquinas con palancas, con dos botones tenías que derecha y izquierda y un solo disparo. El disparo era súper lento, hasta que no dabas a un muñequito o daba arriba o hacía contacto, no podía volver a disparar. Lo como en los juegos de ahora, que ya tienen multidisparos y otras muchas cosas. Es que era impensable, porque no había juegos, había el típico de jugar en la tele al ping-pong, o sea, de pasar de ahí a jugar en una sala, ya la de gente, como es un bar, y tú solo, como encerrado, como en una cabina, pues algo inaudito.